Bienvenidos al Made in Village de la ruta corta hacia Vieques. Esta ruta que se había discutido por décadas, pero que hoy se hace una realidad. Para mí esto es una iniciativa importantísima para la calidad de vida de los viequenses, para el turismo y para toda esta región, particularmente Ceiba, Naguabo, entre otras, que se van a beneficiar del intercambio de pasajeros que va a ocurrir aquí y del desarrollo en Roosevelt Roads. Realmente uno de los sueños en mi vida ha sido la ruta corta. Desde Nene, yo siendo luchador y los que me conocen en Vieques toda la vida para que la Marina se fuera de Vieques, por muchas razones. Porque ahora no vamos a entrar en un discurso de la Marina. Y una de las razones era que podíamos implantar la ruta corta desde Ceiba a Puerto Monttito en Vieques. Y por fin se ha dado. ¿De qué todavía hay cosas que resolver? Hay que resolver muchas cosas. Todavía. Pero dicen que caminante no hay camino, se hace camino al entrar. Y yo sé que los obstáculos, hay un compromiso del gobernador, de su administración, también de este alcalde, de que esos obstáculos se van a resolver. Y son más los beneficios que los obstáculos que hay ahora mismo. ¿Cuánto tiempo es la ruta corta para Culebra? Pues mira, volvemos a la misma contestación, la ruta larga para Culebra. Estimamos, es una milla adicional de entre 20 a 35 minutos, dependiendo de las condiciones del mar. Hoy vamos a comprobar cuánto se echan estas embarcaciones. Son sumamente rápidas las embarcaciones, pero hay que ver cómo van a estar navegando desde este punto hasta el punto de Culebra. Nosotros nos sentimos, primeramente, que nos han dejado con falta de información, de logística. Nosotros entendemos que nos tienen que dar la oportunidad a todos los alcaldes del área este, alcaldes de Vieques, alcaldes de Ceiba, porque el impacto es para beneficio de las islas y municipios, ¿verdad? Y Ceiba. Entiendo que tenemos que ser parte de este proyecto, si es para beneficio de los residentes de Vieques y Culebra, al igual que el municipio de Ceiba.